Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de videolecciones de biología para segundo de bachillerato. Os recuerdo que en nuestro canal de youtube y en nuestro portal Aprendo en Casa Región de Murcia podéis encontrar vídeos y recursos tanto de biología como de otras materias de segundo que os pueden ser de utilidad para resolver dudas que os puedan surgir preparando vuestros exámenes de acceso a la universidad. En el vídeo de hoy vamos a corregir un ejercicio que podría salir en un examen de selectividad dentro del tema de la división celular. El ejercicio dice así. Los tres dibujos representan a tres células distintas en división pertenecientes a un mismo organismo animal. Hay que indicar el tipo de división al que pertenece cada dibujo y en qué fase está justificando el porqué. También hay que indicar la dotación cromosómica de una célula de este organismo. Como hemos estudiado en teoría el tipo de división al que se refiere es a la división del núcleo o cariocinesis, que podría ser por mitosis o por meiosis. Si observamos atentamente los dibujos, el número de cromosomas y su estado nos puede ser de mucha ayuda. En el dibujo A tenemos cuatro cromátidas moviéndose hacia un polo y cuatro hacia el otro. Esto ocurre en la anafase. Ahora bien, los cromosomas solo tienen una cromátida, lo que puede ser la anafase de la mitosis o una anafase 2 de la meiosis. Para saberlo tendríamos que saber cuántos cromosomas totales tiene el organismo. En el dibujo B tenemos ocho cromosomas cada uno con dos cromátidas unidas, dispuestos en la placa ecuatorial de la célula. Se trata de la fase metafase. Ahora bien, como están enfrentados unos a otros, que son sus homólogos, solo puede ser la metafase 1 de una meiosis. Esto nos da información vital, ya que sabemos que la célula es diploide y cuenta con ocho cromosomas en total. Luego, nos está dando la respuesta sobre el dibujo A, ha de ser la anafase 2 de la meiosis. En el dibujo C nos encontramos a 16 cromátidas, ocho desplazándose a un polo y otras ocho al polo opuesto. Se trata de una anafase también. Como aparecen todos los cromosomas y además con una sola cromátida, debe corresponder necesariamente a una mitosis. En cuanto al segundo apartado, ya sabemos que la especie es diploide 2N igual a 8 y que en ciertas células presenta división por meiosis que da lugar a células hijas N igual a 4, haploides, que podrían ser gametos. Como veis, es frecuente que pregunten acerca de algún contenido de forma aplicada y no simplemente pidiéndonos que lo expliquemos de memoria, ya que es la mejor forma por parte del examinador de conocer si realmente se entiende lo estudiado o no. Así que un ejercicio aparentemente difícil no lo es tanto si tenemos las ideas claras y observamos con calma cada imagen para extraer toda la información posible. Y con esto concluimos el ejercicio. Espero que os haya servido de ayuda. Si os ha gustado la videolección, no olvidéis darle a me gusta. También os recomiendo que veáis los vídeos de mitosis y meiosis en nuestra sección de biología de segundo por si os quedan dudas. Hasta la próxima.